... Y Mon Melo sigue conmocionado por la muerte de Luis Salom. Anoche se le practicó la autopsia y en las próximas horas su cuerpo va a ser trasladado a su casa, a Palma de Mallorca. Xavi Riera, buenas tardes. Xavi Riera. Y han visto como la curva 12, la curva donde sufrió el accidente de Luis Salom, se ha suprimido. Dice la organización que es por precaución hasta que no quede claro qué sucedió en el accidente del piloto. Hombre, una putada. La verdad que te da un poquito de pena eso, ¿no? Claro, no lo esperas y menos así en un entreno y en un circuito tan seguro. Es una lástima, un chaval joven. Hombre, jode bastante. Era un chaval joven, 24 añitos y fastidia bastante. Bueno, un poco desagradable, la verdad. Que habrá un antes y un después con este tema, además de este chavalito. Todavía se desconocen las causas exactas del accidente de Luis Salom. La única imagen del choque no permite apreciar si la moto del Balear tenía un problema que provocara la caída del piloto. Un golpe en el que se combinaron varios aspectos fatales. 160 kilómetros por hora en el momento de la caída. Una escapatoria de asfalto que no le frenó antes del choque, que además fue contra su propia moto y no contra las protecciones. Eran las tres y media. Y durante más de una hora los médicos le intentaron reanimar en pista, en la ambulancia y en el hospital. Pero a las cinco menos diez confirmaron su fallecimiento. Trágico final que ha hecho que la organización se planteara si seguir con el gran premio. Algo que se ha podido hacer porque Monmelo, en ese punto, tiene un trazado alternativo. El que se usa en la Fórmula 1. Los pilotos han aceptado esa solución. Sustituir la curva 12 por la doble chicane con algunas ligeras modificaciones para adaptarlas al paso de las motos. Las carreras se disputarán para, como quieren los pilotos y la afición, homenajear a Luis Salom. Tenía solo 24 años. Esta era su tercera temporada en Moto2. En 2012, de hecho, había sido subcampeón del mundo. Por delante tenía una carrera prometedora. Pero todos sus sueños y también los de su familia se truncaron ayer en esa fatídica curva 12. Siempre una sonrisa. Será difícil no recordar así a Luis Salom. Un talento salido de la cuna de campeones. Un piloto brillante. Amante de los finales ajustados del todo o nada. Desde los dos años subido a una moto. La primera vez que Luis se subió a una moto. Tenía dos años. Siempre acompañada de María, su madre, en cada circuito, en cada victoria. Estar en casa con la familia, ir al taller de mi padre. Entre sus 14 tatuajes, la cara de su madre y una virgen. Porque cada vez que salía a la pista, Salom se arrodillaba y rezaba a un padre nuestro. Era conocido en el pado como el mexicano. El nombre de un caballo del hermano de su manager, que se quedaba clavado en las salidas. Me empezaron a decir que a ver si yo era como su mexicano, a ver si me iba a quedar parado en la salida como su mexicano. Luis nunca se quedó parado. Siempre trabajando al máximo para conseguir su sueño. Ser campeón del mundo. Siempre encima de una moto sentado. Que eso es lo que más ayuda para llegar preparado físicamente, tanto físicamente como en forma encima de una moto. Y lo rozó en Moto3 en 2012 y en 2013. Categoría en la que con nueve victorias, sigue siendo el piloto que más veces ha subido a lo más alto del podio. Allá donde vaya, el mexicano, el 39, siempre será el piloto de la eterna sonrisa. Las banderas hundeaban esta mañana a media Estad Montmeló. Trágica muerte de otro piloto ha marcado la jornada de clasificación de este sábado. Siempre sabes que están y que se la juegan y tal, pero cuando... Pasa eso, pues más siendo un piloto de aquí y tal, pues te afecta más. Yo me quedé impactado. No me lo esperaba, ¿no? Un chaval que lo ve esto los días en televisión. No lo esperas y menos así en un entreno y en un circuito tan seguro. Es algo que es muy difícil de explicar. Los primeros en reaccionar tras el fatal accidente de Luis Salón fueron sus compañeros de profesión. Como Valentino Rossi, que anoche colgaba en Instagram este mensaje. Día triste. Chao, Luis. Tristeza por la pérdida de algo más que un compañero. Desolado por la pérdida de un gran amigo. Más sincero, pésame a la familia. Siempre te recordaremos. Destrozado, muy triste. Sin palabras. Todo mi ánimo a su familia. Descanse en paz, Luis Salón. Mensajes también de recuerdo de otros deportistas como... Fernando Alonso, Carlos Sainz, Pau Gasolo, Rafa Nadal. Mientras familia y amigos recuerdan su figura en Mallorca, en la tienda que regentaba su familia. Que te pueda pasar a ti o te pueda pasar en tu propia familia, pues es lo peor que puede pasar y la tristeza más grande que puede haber es que se vaya una persona. El mundo del deporte rinde hoy homenaje a Luis Salón.